Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión nos encontramos presentando nuevos productos de la línea LOX. En esta oportunidad estamos presentando LOX Limpie Inyectores, tanto diésel como nafta. Es un aditivo con poderosos desincrustantes para los inyectores. Elimina todo tipo de pureza, ya sea carbón, lacas o azufre. Mejora el arranque, la aceleración y el rendimiento del motor. Por ende, se reduce el consumo de combustible y la emisión de humos. Protege el sistema contra la corrosión, gracias a que está formulado con un paquete de aditivos para ese fin. El modo de uso es muy sencillo. Es un agregado de un envase de 275 centímetros cúbicos por cada tanque de combustible de alrededor de 60 o 70 litros. Para tener más información de estos y otros productos de la línea LOX, puede visitar nuestra página web www.locks.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!